¿Qué quiere que le explique? ¿Con qué tiene dificultad? Bueno, este, ahorita es con el... Un poquito con este, el DAS. El DAS, lo que está explicando ahora. Ajá, el DAS. Cuando es este, eso sí se lo entendí. Cuando es DAS, ya va, no vamos a poner la S en el verbo. Ajá. Porque ya lo lleva el DAS. Ajá, ok, excelente. Eso sí lo entiendo, pero, este, cuando, en lo que tenemos que usar en el, en el, en el, en el, en el, por decirle, ¿verdad? Este, ¿cuándo tengo que usar DAS y cuándo tengo que usar DUD? Vaya, ve la pantalla que pongo ahorita. ¿Ve la pantalla? Sí. Vaya, entonces decía de que yo voy a utilizar el DUD, lo voy a utilizar con estos sujetos, con I, con yo, you, usted o ustedes, con we, nosotros y con they. Si usted ve, casi todos son plurales. Y que voy a utilizar el DAS cuando yo hable de he, de él, o de ella. Que puede venir como nombre, va. He, David, she, Mary. Ok. Ok. Y puede venir como una cosa singular. La mesa. O puede venir como... Un animal. Un animal. My cat. My dog. O the dog. Entonces, es cuando voy a utilizar el DAS. Cuando el sujeto es tercera persona singular. Singular. Él, ella, la cosa o el animal. Singular. Porque ya los animales plurales, los gatos, los perros, los elefantes, se convierten en plural. Y entonces ya son de ahí. Y entonces ahí tengo que utilizar DUD. Por ejemplo, en este ejercicio que nos estábamos... Que estaban haciendo. Que nos estábamos trabajando. Ajá. Por ejemplo, en el ejercicio seis. Ahí dice, she to call a sticker. Entonces, sería, DAS she to call a sticker. Vaya. ¿Cuál es? ¿Qué ejercicio era? Este es el uno del ejercicio seis. El número uno. Ah. She. Ajá. DAS. Entonces, tiene que ser así como está aquí. Como está en la número dos. DAS. She collect stickers. Stickers. Ajá. ¿Por qué? Como estoy hablando de she, el auxiliar es DAS. DAS y el verbo tiene que ir en su forma base. Oignar. Base. ¿Por qué? Porque el DAS ya está inflectado. El DAS es la inflexión de DUD. ¿Sí? El DAS ya lleva la ES del verbo DUD. Entonces, este ya está inflectado. Entonces, como ya está inflectado, el verbo principal va en su forma base. Ajá. ¿More questions? Por ejemplo. Ajá. Entonces, sería. Do they. En la tres. Do they play a game. Do they play a game. Aquí donde dice, to collect. Esta es la forma infinitivo. Pero en presente, yo no uso la forma infinitivo. Solo uso la forma base. Entonces, do they play a game. Do they play a game. Okay. En la cuatro. DAS. DIGAP. Ahí tengo un poco de duda. Porque aquí, vaya. Por ejemplo, en la oración está. DIGAP to sleep in the gap. BED. 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 ¿En cuál es? En la cuatro. Cuatro. Ajá. Entonces, the cat. ¿Es singular o es plural? Es singular. Va. Entonces, tengo que utilizar. DAS. DAS. Ajá. DAS. DAS. The cat. The cat. Sleep. Sleep. Ajá. In the cat's bed. In the cat's bed. ¿Qué significa? Ah. En la cama del gato. El gato. El gato. El gato. Duerme el gato. En la cama del gato. Se vuelve a repetir. Ajá. Sí, pero porque aquí es la cama del gato. Este apóstrofe quiere decir posesión. La cama. Es de la posesión del gato. Entonces, in the cat's bed. Entonces, digo. That's the cat. Duerme el gato. En la cama del gato. Ok. 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 Ok, teacher. Thank you. Ok. More questions? No. Are you sure? ¿Está segura? Yes, teacher. Yes, teacher. Ahorita, acuérdese. Tiene sus diez minutos y puede preguntar. Puede preguntar lo que usted quiera. Entonces, aquí en esta, en la clase, en el libro, en la World Rally Event. Ajá. Ahí siempre, simple, 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 present, simple, present, or, dear person. Ajá. Ajá. ¿En cuál, en cuál ejercicio? En, 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 en el libro, World Rally, Rally Event. Ajá. World Related Events. Ajá. Correcto. En esos cuadritos está el simple present, o, de tercera persona. Vaya, pero, ¿en qué página está usted? En qué página está usted? En la doce. En la doce. Ok, déjeme ir a la página doce. Ok, page, ok, page twelve. Vale, aquí estamos en la página doce. Vale. En, ajá, aquí, ¿verdad? ¿Ves la pantalla? No, eh, de ese video, creo. ¿Ves la pantalla, favorita? Sí. Vale. Entonces nos está diciendo, aquí en presente simple, para la tercera persona, yo voy a utilizar la S, o la ES. Como dice Iva, he checks, Dominic goes, it likes. Y, para el presente simple de otras personas, como they, cuando es plural, yo voy a utilizar el verbo en su forma base. They check, they check, my co-workers, es también they, ¿quiénes son mis compañeros de trabajo? Ellos, ¿verdad? My co-workers go. The employees like, the employees like, los empleados les gusta, they, ¿ok? Entonces, como son, todos son tercera persona plural, el verbo va en su forma base. Y, para hacer preguntas, utilizamos esta forma, ¿verdad? La que usted acaba de hacer. Does he, does she, check reports. Do we, do you, do they, check reports. ¿De acuerdo? Ok. Vaya, ok, perfecto. Hoy sí la voy a dejar ir, porque ya tenemos al próximo ahí, en lista. Gracias, teacher. Ok, very good. Bye-bye. Bye. Have a wonderful day. Bye-bye. Gracias. 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 Buenas noches. Ah, ok. Ya la estaba llamando, Cristina. Sí, aquí está. Bien. ¿Cómo está? Bien. Solo que tuve muchos problemas para meterme a la clase. Ok. ¿Y eso? Cuénteme. Es que el wifi no agarra para que se conecten dos personas. Ah, ¿y quiénes están en su casa? Es que mi mamá también recibe clases porque trabajamos en el mismo lugar. Estamos inscritas en la misma clase. Entonces, cuando yo me conecto, ella se sale y si estamos las dos conectadas, a mí no se me logra escuchar el audio y se me sale cada rato. Ah, vaya, ok. Van a tener que mejorar eso. Y ella no está en la clase de nosotros, ella está en otra clase. Sí. No, en la misma. En la misma. ¿Y por qué no se conectan las dos en la misma? Voy a preguntar. Para mañana háganlo así. ¿Cómo se llama su mamá? Sí. Ángela Patricia. Ah, Ángela Patricia. Sí. Ah, va. Entonces, tal vez conéctense las dos juntas para que puedan disfrutar mejor la clase. Muchas gracias, sí. Ok. Voy a pedir autorización, ¿verdad? Pero para mañana hágalo. Sí. Para mañana. Si me dicen que no, yo les voy a avisar, pero para mañana háganlo. Ok. Bueno. Sí. Ok. ¿Con qué quieres que te ayude ahora? Ah, mi duda sería que cuando se usa para hacer preguntas, ¿verdad? En tercera persona. Este, y digamos que hay dos verbos en la misma pregunta, se va a poner, se va a cambiar en el segundo verbo. Por ejemplo, ¿a dónde viste eso? Este. Te voy a compartir la pantalla que yo tengo ahorita. Ok. Sí. Vaya. Vaya. Aquí tengo. ¿Lo ves ahorita? Sí. Sí. Vaya. ¿En cuál de ellos? Este, espérame. Estoy buscando. Eh. Ahorita no te preocupes cuando hay dos verbos. Ok. Porque ahorita vamos a tratar de solo darte verbos. Solo darte. Ajá. Verbos, eh, que sea solo uno. Porque si hay una regla, ¿verdad? Para cuando hay dos verbos. ¿Verdad? Y entonces, ah, pero esa después, ¿verdad? Esa después. Esa después. Por ahorita, solo concéntrate en, vamos a, o sea, ahorita vamos a tratar de solo servirte con verbos, con oraciones que tengan un solo verbo. Sí. Y si tú ves, todas estas solo tienen un solo verbo. ¿Verdad? Ajá. Sí. Quiero ver, vamos a ver. Sí. Todas tienen un solo verbo. Entonces, no sé si tú tienes alguna pregunta de esto. Sí. ¿Cuál? Por ejemplo. En la tres, este, digamos que si no fuera... ¿Cuál ejercicio? ¿Del cinco o del seis? Del cinco. Del cinco. Ajá. Digamos que si no fuera your y fuera his o here, también usaríamos ese, el that. Sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de su maestro. En este caso quiere decir tu maestro. Sí. Pero en el caso de que si yo dijera, that's his teacher. Entonces yo hablo de siempre un maestro. El maestro de él. Sí. Y aunque hablara del maestro de ellos, ¿cuántos maestros son? Uno, ¿verdad? Sí. Sí, uno. Uno. Entonces ese maestro puede ser él o ella. Entonces sí tengo que utilizar das. Porque este maestro puede ser she o puede ser he. Y aunque fuera my teacher, your teacher, his teacher, her teacher, our teacher, their teacher, siempre sería un solo maestro. Ah. Ok. Ahora, cambiaría si yo digo aquí, do your teachers. Si aquí fuera do your teachers, entonces ahí sí ya tengo que cambiar esto a do. Ah. Porque ya estoy hablando de tus maestros. De sus maestros, si fuera el caso de él. O de sus maestros, si fueran los maestros de ella. O los de nosotros, o los de ellos. Pero como aquí solo es your teacher, entonces tiene que ser, como solo es uno, das. Das your teacher. ¿Le quedó claro? Entonces si no se especifica en el sujeto. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Pero una duda. Entonces si no se especifica en el sujeto, si es plural, siempre va a ser das. Siempre. Si es singular, sí. ¿Verdad? Ahora, hay ciertos nombres que son plurales y no llevan ese. Por ejemplo, man en men. Entonces men es plural. Hay que tener cuidado. Woman en women. Si tú ves el plural, no termina en ese. Por ejemplo, child, que es niño. And children, que son niños. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces en ese caso, yo tengo que ser muy cuidadoso de qué es el sujeto. Si el sujeto es singular o el sujeto es plural. Si es plural, voy a utilizar do. Si es singular, voy a utilizar das. ¿Tienes otra pregunta? Muchas gracias. No, solamente. ¿Estás segura? Sí. Ok, perfecto. Ya sabes que cualquier duda que tengas, puedes consultar en el chat. Ok. Ahí puedes ir al chat en consultar ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Have an excellent night. I'll see you tomorrow. Ok. Muchas gracias. Ok. You're welcome. See you tomorrow at 8 o'clock. Ok. You're welcome. Yes. Ok, very good. Well. Network-ers. tema 8 Dialogue. Eleg restraining. You may never come to be mentioned. No, yes. Thadde. And the other. Help أن there's an American move. "; Bien. Eh, eh, eh. Gracias. Hola, conéctase. Ya le toca. Y no están ahí. Ah, y no se las puse ahí. Vaya, ahorita, ahorita se las mando. Ahorita se las manda WhatsApp. Ok. Gracias. Hola, el ID de la reunión es 895. 0812-6360. Ahorita te lo voy a copiar en el... Ahorita lo estoy copiando en el WhatsApp group. ¿Ok? Ah, vaya, es 7488... 888... 6239. 6239. 6239. 6239. ¿Ok? Vaya, ok. Ahora sí. How are you, Jacqueline? How can we help you, Jacqueline? ¿Cómo? How can we help you? ¿Cómo podemos ayudarte? Solo voy a colgar la llamada. Vaya, ok. ¿Qué es lo que sientes tú que es lo que más te cuesta? Y nos concentramos en ayudarte en eso. Ayer estaba haciendo las tareas, pero me adelanté y por eso creo que no pude contestar alguna. Vaya, fíjate bien. La plataforma, tú puedes corregir las respuestas cuantas veces quieras. O sea que la plataforma, si tú vas, te equivocaste, la volvés a hacer, te equivocaste y la volvés a hacer, puedes tener 100%. La plataforma te permite eso. ¿De acuerdo? Pero veamos en cuáles te equivocaste. Todavía no hemos llegado a esa clase. No sé si lo vemos hoy o en la próxima reunión. En el de las, porque son el de las cantidades, donde pregunta en la tarea número 3, los contables y, contables y no contables. Vaya, ok. De los contables, ahorita yo me estoy metiendo a la plataforma. Es, ¿qué número de tarea? Tres. La tres. ¿Estás segura? Sí. Porque esa es la sección, yo creo que esa es la sección tres. La tarea no es la tres. Ah, ¿cómo no? Vaya, aquí la tengo. ¿Qué dificultad? ¿En qué índice? Yo no sabía, yo no sabía en la número uno, me parece que la, después sí las puse porque como solo son dos opciones. Pero quería saber cómo la dificultad uno, la dos. Vaya, fíjate bien, aquí la tengo. Fíjate bien, yo voy a utilizar many, many, how many, para preguntar solo con plurales, contables. O sea, tengo dos clases de nombres. Nombres que se pueden contar y nombres que no se pueden contar. Por ejemplo, sillas. ¿Tú puedes contar las sillas? Sí. Sí, vaya. Y si te doy en las manos un poco de agua, ¿tú puedes contar el agua? No. Entonces, esos son incontables. El queso, si yo te doy un pedazo de queso, ¿tú me puedes decir cuánto es? No, ¿verdad? Puedo contar las libras de queso, puedo contar los pedazos de queso, pero solo queso es incontable. Entonces, yo tengo dos categorías, los contables y los incontables. Los contables son todos aquellos que se pueden contar. Estudiantes, maestros, carros, ciudades, países, colonias, ok, oraciones. Ah, ya entendí. ¿Y qué es lo que no se puede contar? No se puede contar la infección, no se puede contar la compasión, no se puede contar el amor, no se puede contar el agua, no se puede contar la sal, no se puede contar la carne. Es como lo que se puede medir y es diferente a lo que se puede contar, ¿verdad? No, porque cuando estamos hablando de que si ya utilizamos un cuantificador, o sea, las medidas, las unidades de medidas, entonces ya se vuelve contable. Ya se vuelve contable, por ejemplo, las libras de queso, esas sí las puedo contar, ¿verdad? Los vasos de agua, los galones de agua, eso sí ya los puedo contar. Pero si solo hablo de agua, yo lo voy a tomar como incontable. ¿Ok? Y ahí hay una pregunta en las dos que dice, tiempo. Ah, el tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitas? Si yo te doy un poco de tiempo así, ¿cuánto es? No sé. Puedo contar las medidas, las unidades de medidas del tiempo, puedo contar los minutos, puedo contar las horas, puedo contar las semanas, puedo contar las horas, los segundos, los minutos, los años, los meses, la semana. Pero solo el tiempo no tiene, es incontable. Ajá, porque ahora tiene las unidades de medidas. Ajá, ok, sí, porque eso ya se llaman cuantificadores del nombre. Entonces me cuantifican el nombre, me cuantifican el nombre. Las horas de tiempo de una máquina, y ahí ya es how many, pero ahí sería how much time do you need. ¿Por qué? Porque no, no puedo contar el tiempo, no puedo medir el tiempo, no lo puedo contar, puedo contar las horas, los minutos. Ahora, ahora tengo tres palabras que no sé vocabulario. Ajá, ¿cómo cuáles? Pollution. Va, pollution es contaminación. Ah, entonces la contaminación no se puede contar. ¿Ok? Y, sí, ahora sí entiendo. Ajá, ok. Eso me había salido mal también. ¿Y co-worker? Co-worker, sí, porque co-worker son mis compañeros de trabajo. ¿Ok? Entonces son compañeros de trabajo. ¿Los puedo contar? Sí, Manuel, Jessica, Joaquín. Entonces los puedo contar. Entonces ellos sí son, ahí tienes que utilizar how many. Vaya, y este, otra palabra es que tengo la duda, employee, no sé cómo se pronuncia. Vaya, te voy a mostrar, te voy a compartir la pantalla. Ok. Ok, porque quiero que veas varias cosas. Ok. Ok, primero, ok, tengo el verbo employee, que es emplear. ¿De acuerdo? Y ahí tengo employee, que es empleado. Y tengo employer, que es el que da el trabajo. O sea, el dueño del trabajo, el empleador. Entiendo, entonces tengo employee, emplear. Employee, el empleado. Y employer, el empleador. O sea, el que da el trabajo. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, very good. ¿More questions? No. Are you sure? ¿Estás segura? Sí, es que las había anotado y después siempre las pongo. Ok, perfect. Entonces ya sabes, cualquier cosa, ya sabes que estamos para servirte. Ok. Gracias. Tú dures, si tienes alguna consulta, hazla, hazla. No te quedes con ella. Ok. Ok. Ok, perfect. Vamos con Cindy. Vaya. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. See you tomorrow. Ay, ayer le hice algo a Cindy. Pero no se lo enseñé a la clase. Lo está viendo. ¿El qué? Espéreme, ahorita lo vamos a ver. Es que es mi compañera de trabajo. Michael Worker. Ah, solo para Cindy. Está bueno. No me va a poner a llorar. Ok. Ay, no. Good morning. Good night. Good night. Good night. Ok, bye-bye. Vamos a ver, Cindy. How can I help you? ¿Cómo te puedo ayudar? Ah, bueno, tengo, I have three words. Three inquires, inquires. ¿Qué significa eso? Quiere decir, tengo tres inquietudes. Ah, no, tres palabras quería decir. Ah, tres words. Pero no sé, no pude pronunciar bien. Bien. La primera es... Job. No sé cómo se pronuncia. Job. 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 Es trabajo. No, es... Job. S-H-A-V-E. No sé cómo se pronuncia. Ah, qué raro. Job. Vamos a ver. Aquí voy a llamar a la pizarra. Ok. S. Ok. Ah, shave. Ah, you're talking... Shave. Shave. Ok, shave. Shave. Yes. And you understand what is the meaning? ¿Sabes cuál es el significado? No. Ok, el significado es afeitarse. Ay, es nueva para mí. Ok. Afeitarse. Perfecto, porque así estás engrandeciendo tu vocabulario. Vaya, tengo otra. Dishes. Dishes. Dishes son platos. Ah, platos. Platos. Ok. Por ejemplo, cuando decimos do the dishes or watch the dishes, es... Lavar los platos. Platos. Y también, si tú vas a un restaurante de clase 4 o clase 5, entonces ellos tienen un menú. Entonces, ahí tenés different dishes. Tienes diferentes platos. Ya has ido a un restaurante clase 4, va. Entonces, te dicen cuál es el plato principal, cuál es la entrada. Entonces, también ahí se utiliza dish. Ok. Ok. Y la... Entonces, dish es plato. Plato. Y tengo la siguiente que es laundry. Laundry. Laundry es lavandería. En do the laundry es hacer la lavandería. O sea, es lavar la ropa sucia. Entonces, pero laundry es lavandería. Ok. Hacer la lavandería. Ok. Very good. What else? Vaya. Vaya. Y mañana con lo de la tarea, este mencionó lo del tiempo. Ajá. Pero siempre se pone ese at antes de decir la hora. Ah, cuando vas a decir la hora, sí. Pero como aquí, te voy a compartir. Ok. Como aquí, vas a poner la hora primero. Siete. Entonces, what does Maria do at seven? At seven. Siempre que yo mencione la hora, voy a utilizar esa preposición. At. Muy bien. Ok. What does she do at seven? Aquí, como la vas a poner el tiempo. Ok. What does she do? Solo pones, ¿qué hace ella? What does he do? What does Maria? What does Peter? Ok. Porque en la hora, en la hora voy a poner el at. Ahí. Ahí donde tiene. Aquí donde dice time. ¿En time? Aquí voy a poner la hora. Aquí voy a poner la hora en el tiempo. Y si voy a poner el día, voy a poner on, ¿verdad? Vaya. Si quieres ser específica, puedes poner el día y la hora. O solo decís Saturday morning o solo Saturday. Porque lo que queremos es practicar, ¿verdad? Ahora, como nosotros hicimos una lista de las cosas que hacemos, las rutinas que hacemos diariamente, ¿verdad? Entonces, generalmente tenemos una rutina a las cinco de la mañana, que es despertarse, levantarse, bañarse, vestirse, comer, hacer el desayuno, comer e ir a trabajar. Entonces, ahí va a depender cómo tú lo quieras poner. Porque como solo son cinco, aquí puedes preguntar, what does she do on weekends? Y aquí le pones weekends. Fines de semana, bañarse. What does she do on Tuesdays? ¿Qué hace los martes? ¿Sí? O puedes ponerle every month. What does she do every month? Ah, entonces... Toda la semana. O every day, como tú quieras. O puedes poner la hora. O puedes poner las partes del día. In the morning. In the afternoon. In the evening. At night. Ahí sería in. No sería on. Sí, sería... En la semana. No, en las partes del día sería in. Ah, en las partes del día. Sería in the morning, in the afternoon, in the evenings y la última, at night. La última es at night. Ajá, ese sí lleva el at. Ese sí lleva el at. Excelente. Gracias por aclararme eso. No, no hay problema. Y cualquier... En cualquier momento, si tú estás trabajando... Bueno, si estás estudiando y si es por la tarde, porque en la mañana yo doy clases. Entonces, difícilmente te podría responder en la mañana. Pero si tú estás estudiando en la tarde y no estás trabajando y estás estudiando y me quieres hacer una consulta, mandala al grupo. Ok, yo rapidito te voy a contestar, ¿verdad? Sí, está bien. Para que utilicen esa herramienta. Gracias. ¿Verdad? Ok. ¿Tienes alguna otra consulta? Ok. Eh... Siempre me pregunto... Porque dormir es sleep, pero como para decir tengo sueño, no voy a decir... I sleep. No sé cómo se dice eso. Eh... I'm sleepy. I'm sleepy. Me siento somnoliento. Ya vamos, Marlon. Pero ahí quédate. Ahí quédate. Ok. Me siento somnoliento. Espérate, espérate. Ya vamos. Me siento somnoliento. Y otra forma es... I am tired. Estoy cansado. Cansado. Ajá. Es el más común. I am tired. I'm going to sleep. ¿De acuerdo? Sí. I'm sleepy. Sí. Ya. Very good. Ok. You're welcome. Good night. Have a wonderful night. Ok. And go to the platform and do the task. Ok. Tienes que ir a la plataforma y hacer las tareas, la 1 y la 2 y responder en el... Ya hice la 1 y la 2. Sí, por ahorita, la 1 y la 2, mañana hacemos las 3, cuando terminemos. Y contestar en el foro. Ok. Por ejemplo, las preguntas de la videoconferencia de ayer era, nombre, tres cosas que usted hace todos los días, todos los días, ¿verdad? Bueno, me baño, me levanto a tal hora, como... O sea, lo que hace es tres cositas, simple. Solo es de practicar. O sea, Insapor ve de muy buena forma a la gente que practica, que participa en el foro. Así que yo les recomiendo de que siempre se metan al foro, ¿verdad? Por cualquier cosa, Insapor dice, hey, estos muchachos están pilas, ¿verdad? Bueno, gracias. Bueno. You're welcome. See you tomorrow. Have a wonderful night. ¿Ok? Ok, Marlon. Ok, Marlon, how can I help you, Marlon? Quisiera que me ayudara con el tema de los verbos. Ajá. ¿Qué necesitas saber de los verbos? Me cuesta entender cuándo usar bien el do y el das. El do y el das, vaya. Para eso vamos a llamar esta paginita, la paginita del material, ¿verdad? ¿Ok? Y aquí nos dice, en la paginita del material, cuándo vamos a utilizar el do. ¿Verdad? Para comenzar voy a utilizar el do. I'm going to use do before the subject. Así como aparece aquí. Do or das. Das es la forma inflectada, o sea, ya con S del verbo do. Por eso es que cuando yo utilizo das, el verbo va en su forma base. Porque ya el auxiliar ya me está diciendo que aquí ya agregué la es. Ya no lo tengo que hacer aquí. Contrario a las afirmativas que no tengo auxiliar, el verbo principal tiene que llevar la es o la es. ¿Estamos de acuerdo para comenzar ahí? Sí. Vaya, entonces voy a utilizar el do con I, con you, con we y con they. Solo con eso. Ahora, como no siempre van a venir los sujetos en forma de pronombre personal, puede ser que diga Rafael en I. ¿Quién es Rafael en I? Es nosotros. Entonces tengo que utilizar do. O puede ser que diga you en Peter. Ya se me convierte también en you plural. Entonces siempre tengo que utilizar do. El you, si es singular o es plural, siempre voy a utilizar do. Y luego, terceras personas plurales. Entonces, cuando yo hablo de a teacher, estoy hablando de solo uno. Your teacher, tu profesor, tu maestro. Entonces estoy hablando de uno. Pero si yo hablo de your teachers, tus maestros, tus profesores, entonces ya se me convierte en they. ¿Sí? Ellos. Cuando hablo solo de un teacher, your teacher, puede ser tu profesor o puede ser tu profesora. Él o ella. Entonces ahí sí tengo que utilizar das. Cuando hablo de your teachers, your co-workers, entonces tengo que utilizar do. ¿Por qué? Porque ya estoy hablando de ellos. No estoy hablando de él ni de ella. Sino que estoy hablando de ellos. O sea que cuando es plural, usamos do. Do. Ajá. Y cuando es singular, pero solo en tercera persona. Porque you and I son singulares también. Pero siempre para do y, para I and you, yo utilizo do. Pero para tercera persona singular, sí, yo utilizo das. ¿Ok? Y es lo que dice aquí, ¿verdad? When the subject is he, she or it. ¿A dónde lo está viendo? En el libro. Lo estoy viendo en la página. En el libro, déjame ver, ¿estás en el libro? Te voy a poner el libro ahorita para que lo veas en el libro. Ok. Aquí estamos en el libro. Entonces, en la página 13. En la página 12. Aquí me está diciendo, ¿verdad? Que cuando utilice he, she or it, yo voy a agregar la S al verbo principal. Pero cuando son terceras personas plurales, no le voy a agregar la S. ¿Lo ves? Correcto. ¿Ve? Como es tercera persona plural, no le agrego la S al verbo. My co-workers. Como son ellos. Ellos. No le agrego la S. The employees. Los empleados. Como son ellos, no le agrego la S. Si solo fuera the employee, fuera singular, el empleado, entonces sí le agrego la S. Porque es tercera persona, pero singular. ¿Sí? Ok. Vaya. Y en el caso de las preguntas, es igual. ¿Ves que aquí dice das? Y solo lo utilizo con he y con she. Y el verbo sin S. ¿Por qué? Porque el verbo auxiliar ya lleva a la inflexión. Y aquí, do, yo lo utilizo con los pronombres we, you, they y I. ¿Verdad? Ok. Ok. Perfecto. Y entonces, ahí estamos. Ok. ¿Tienes alguna otra consulta? Claro, voy a repasar en esa parte, entonces. Y es de hacer los ejercicios que aparecen, que les he dado, el material extra, es de hacerlo. Porque cuando yo repito, entonces ya me acuerdo, ah, no, este es de tercera persona. Y eso después se vuelve como ya habitual, que ya no tengo que pensarlo. Pero, para eso tengo que ejercitarme. Repasar, repasar y repasar. Repasar. Y el repaso, por ejemplo, cuando tú trabajes, por ejemplo, ahorita te estoy poniendo los ejercicios, de los ejercicios extra que yo les mandé. Cuando tú hagas esos ejercicios, es bueno que yo lo haga también oralmente. O sea, I collect stamps. We play card games. He reads comics. Porque después, ya no solo la parte del cerebro, la parte mental, sino que también la parte física, relaciona que cuando yo digo he, hay que ponerle una S al verbo. No sé si me explico. Sí. ¿Verdad? En la parte mental es nada más, ah, ¿cómo va? Va así, va, chévere. Pero ya cuando los comienzo a repetir, we play card games, no solo me ayuda para la fluidez, pero también me ayuda para que la parte física, mi lengua, mi, todo eso ya salga habitual. ¿Por qué? Porque ya lo estoy haciendo varias veces. Es así como cuando conjugamos los verbos en español, que yo digo, yo juego, tú juegas. Él juega. Él juega. Entonces, como lo hemos repetido tantas veces, que ya sale sin pensar. ¿Me explico? Entonces, para eso es bueno repetir todas las oraciones. ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta? No, teacher, con eso estamos. Voy a repasar esa parte nada más. Porque eso eran las cosas que sí sentía que el tema de los verbos era lo que me estaba medio complicado. Pero, nada, un repaso y ahí vamos a ir mejorando. Ok, ya sabes que cualquier consulta, tú ya te agregaste al grupo, al WhatsApp group. Sí, ya. Entonces, cualquier consulta, si es durante la mañana, quizás no pueda contestar, porque yo todas las mañanas doy clases. Pero ya en la tarde, al ver las consultas que ustedes tienen, les comienzo a responder. ¿Verdad? Así que no dudes de utilizar esa herramienta del WhatsApp group. ¿Verdad? Perfecto. ¿Estás haciendo algo y no entiendo qué hacer aquí? Consultame, que yo, para eso estamos, pues para ayudarlos. ¿Verdad? Excelente. Y para que ustedes se sientan cómodos con lo que estamos haciendo. ¿Ok? Excelente. Ok, very good. Then, I'll see you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Ok, good night. Have a wonderful night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bueno, ni modo, no. Good night. Good night. Gracias. 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 Gracias.